Yo no sé si ya les llegó, pero si no me han permitido preguntarle, si ya les llegó el título. ¿Ya les llegó la tableta que les mandé de regalo? Bueno, encargo al ministro Jorge Márquez, ministro de la Presidencia, de distribuirla de inmediato. Una tableta científica. Ahora, fíjense ustedes. Le he preguntado al ministro. Y yo quiero una reunión especial con un equipo de médicos integrales comunitarios. Para revisar el plan integral de puestos de trabajo, de salario, de vivienda y de apoyo a todo nivel para nuestros médicos integrales comunitarios. De inmediato, a más tardar el lunes que viene, para activar. Ustedes saben que el niño es llorón y ustedes lo pellizcan. A mí me gusta que ustedes estén en las mejores condiciones. Por eso quiero que tengamos una relación así, miren. Yo planteé la otra vez que los médicos integrales comunitarios, los 25 mil que se han graduado, tienen que conformar un poderoso movimiento sociopolítico nacional y elegir a sus delegados y voceros por estado, por municipio y mantener una comunicación conmigo directa, permanente. Quiero que sea parte del plan inmediato, compañero ministro, compañera vicepresidenta. Por ejemplo, el plan de la vivienda. Yo quiero que revisen con el ministro de la vivienda y la gran misión vivienda Venezuela que se otorgue de manera inmediata y progresiva durante este año y el próximo año vivienda a todos los médicos integrales comunitarios a lo largo y ancho del país. Pero que se cumpla esta orden. Este año vamos a construir 500 mil viviendas. Un plan especial. Que se cumpla, que se cumpla. Así es, me gusta esa consigna. Me gusta. Porque tenemos que encarar, yo hablé con algunos de ustedes a quienes les entregué el diploma y les pregunté, ¿cuántos años tienes tú, muchachos? 24. ¿Y cuántos años tienes tú? Por ahí me dijo 23. ¿A qué edad empezaste a estudiar medicina? A los 16 años, acababa de graduarse en el liceo. Nahuara. ¡Qué alegría! Nahuara y se alegran los guaros. ¡Qué alegría! Saliendo del liceo a la universidad. ¿En qué país del mundo, por ejemplo en Colombia, puede un muchacho de 17 años aspirar a estudiar medicina? ¡Jamás! Porque la medicina es para los ricos. Para los hijos de papá y mamá, los que tienen apellido. Y termina siendo un clan. Terminan siendo los mismos apellidos de siempre. Una salud convertida en mercancía. Muchos de ustedes me dijeron, Presidente, siga adelante, no se rinda. Y yo le digo a ustedes lo mismo. Profesionales de la República, muchachas y muchachos, sigan adelante, no se rindan. Lleven la salud al pueblo. Lleven el amor al pueblo. Lleven sus conocimientos al pueblo. Yo quiero, además, Ministro, así se lo dije. Nosotros tenemos una meta grande. Yo he puesto una meta desde hace años y estamos avanzando, pero todavía creo que vamos muy lento. Yo quiero que graduemos a más tardar 2025, lleguemos a la meta de 100.000 médicos integrales comunitarios de la República. 100.000. Para que haya médicos en hasta el último rincón de la patria. Para que haya especialistas como ustedes, especialistas en el último hospital, en el último CDI, en el último rincón. Para que podamos llevar médicos y médicas de Venezuela a África, a América Latina, en una gran jornada de solidaridad y de amor. Regresemos el amor que se nos ha dado. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces llegó la hora. Ministro, rector, y quiero empezar este año, Ministro de Educación Universitaria. Usted me garantiza esto. Con su vida usted me lo garantiza. Yo quiero hacer una gran jornada para que los muchachos que se están graduando en los liceos, este año empiecen el curso de médico, por lo menos 50.000 nuevos estudiantes de Medicina Integral Comunitaria. Este año tenemos casi 30.000 en curso. 30.000 más 50.000, 80.000. Pudiéramos estar cumpliendo la meta. 2025, 100.000 médicos y médicas. Y yo pido que ampliemos las aulas de clase. Ya con los métodos que hay, los libros son asequibles a todo el mundo. Ya no es lo mismo, bueno, tú lo puedes buscar por Internet, se te puede entregar en un pendrive. No es lo mismo antes que cuando Jorge Rodríguez, en 1870, estudió Medicina. Jorge Rodríguez, mi psiquiatra personal. Se ríe, se asombra ella. Psiquiatra, sí, mira, él estudió, Jorge, en la Universidad Central de Venezuela en los años 90. ¿Te graduaste qué año? Se graduó en 1990. En la Universidad Central de Venezuela. Y luego estudió psiquiatría. Estuvo internado primero y después estudió psiquiatría. Se fugó con un título. Se quitó la camisa de fuerza y se fugó. Y esta generación nueva que se está levantando es el futuro. Yo le decía a ustedes, muchachos, cuando le di su título y le di un abrazo y un beso, y a ustedes, muchachos, cuando le di un buen abrazo, yo veo en el rostro de ustedes, en su mirada, todo el futuro. Veo la esperanza renovada de una Venezuela que cree en sí mismo. Veo una Venezuela que no se rinde. Veo una Venezuela que sueñe en grande. Ustedes son la Venezuela del futuro, la Venezuela que sueña en grande. La Venezuela potencia que vamos a ser, que vamos a vivir, que vamos a construir. Son ustedes, muchachas y muchachos. les pido todo el apoyo para ampliar las aulas de clases. Las aulas de clases nuestras son los ambulatorios, los CDI, los hospitales. Para ampliar el número de docentes, de profesores, profesoras, muchas de ustedes ya con especialidades en medicina general e integral, los invito a que se conviertan en profesores y profesoras de las nuevas generaciones y les demos un apoyo especial. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Pero yo quiero que este compromiso que hacemos hoy aquí, hoy, se cumpla, como dicen ustedes. Son sueños de hoy. Y nosotros, los revolucionarios, los bolivarianos, los chavistas, si tenemos algo, es que buscamos los sueños y cumplimos y vivimos los sueños que hemos tenido de una patria grande, libre, independiente, feliz, próspera, de una patria sana. Claro que sí. Es lo que quiero para Venezuela. Una patria próspera, feliz, una patria sana. Si nosotros cumplimos al detalle, al pelo, compañero, compañeras, ministro, vicepresidente, cada una de estas órdenes que estoy emitiendo hoy en este acto de graduación, si cumplimos al pelo la formación, nosotros tenemos garantizado lo que vamos a ver. Venezuela, de la mano de ustedes, tendrá el mejor sistema público de salud del mundo entero, por su calidad humana, por su calidad científica, por su calidad profesional. Los felicito, muchachos, sigan adelante, son dueños ustedes de un futuro grande, el futuro de la patria bolivariana, que vivan los médicos y médicas de la república, que viva la salud pública de Venezuela, que viva la patria grande, y digamos, desde el corazón siempre, hasta la victoria siempre, venceremos, 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 gracias, felicidades, música.